¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿quién encontró el cuerpo? Lo vi, fue Steve. Caminé por la habitación y allí estaba él de pie junto al cuerpo. Vi que sucedió justo enfrente de mí. Y puedes ver la culpa en sus ojos, ¡tan solo míralo a los ojos! Bueno, supongo que no puedes ver a los ojos por el casco, pero... ¡Imagina que es culpable! No lo sé, Alex, parece sospechoso. Steve, ¿debes de decir algo? Todo lo hizo Alex. ¡Como si le fueran a creer! Solo por eso no estoy terminando mis tareas. ¡ 아마! ¡Suscríbete al canal!! Souscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!